De exitoso calificaron los organizadores del Teletón los resultados de la colecta y este año en Chontales se contabilizaron 414 mil córdobas que serán de gran ayuda para garantizarle a niños y niñas con discapacidad su rehabilitación. La gente realmente nos apoyó una vez más para que llevemos a los niños y a las niñas esa rehabilitación que necesitan los 365 días del año de manera gratuita. Así que al pueblo en general, muchísimas gracias. Por su parte, Monseñor Marcial Humberto Guzmán Zavallos, obispo de la diócesis de Juigalpa, valoró al Teletón como una obra de Dios porque lo recaudado es para la niñez con discapacidad de la región. Es una obra buena porque estos niños siempre son buenos, estos niños son especiales que siempre dan ternura y amor y requieren paciencia y requieren también dones especiales. Anthony Barrante, originario de San Pedro de Lóvago, es integrante del voluntariado de la UNICE de Juigalpa y desinteresadamente se unió a la colecta del Teletón. Los niños que necesitan de nosotros para poder apoyar esta causa, tenemos que hacer una buena organización con los profesores, los estudiantes para seguir con esto. Durante el Teletón de la región central que su sede fue en Juigalpa, se contó con la participación de una gama de artistas locales, departamentales y nacionales. Les informó Marvin Antonio Miranda Ibonilla.